Hola, bienvenido al chat de Aníbal. Volvimos, estuvimos hasta diciembre y ahora volvimos. ¿Con qué vamos hoy? Vamos con un tema de física, como siempre. Hoy empezamos con movimiento circular, un tema espinoso, te voy a decir. Un tema odiado por los alumnos, odiado por los profesores particulares que no lo saben explicar, hasta odiado por los profesores mismos, porque tiene sus cosas. O sea, movimiento circular tiene sus vueltas, valga la redundancia. Bueno, acá en pantalla tenés un... Ah, me veo un poco más tarde. Acá en pantalla tenés... Sí, ese delay es demasiado tiempo. Bueno, acá en pantalla tenés varios dibujitos de movimiento circular que quiero que veas. Empecemos por lo siguiente. ¿Cuándo tengo un movimiento circular? Respuesta. Tengo un movimiento circular cuando algo está dando vueltas. Y acá te hice unos dibujitos de las millones de cosas que pueden estar dando vueltas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenés la Tierra girando alrededor del Sol. Tiene un movimiento circular. La Tierra girando alrededor de su eje también tiene un movimiento circular. Tenés ahí, por ejemplo, engranajes. Uno engrana con el otro. Gira este. Este gira también. Tenés, por ejemplo, un ventilador. Gira la paleta del ventilador. Ahí tenés un movimiento circular. Tenés una persona que revolea una piedra así, por ejemplo, o revolea una piedra así, como vos alguna vez hiciste, tipo goleadora, tenés ahí movimiento circular. Después, fíjate el dibujito del avión, que a veces uno dice, bueno, un avión va derechito. Sí, va derechito, pero los aviones a veces pueden dar vueltas, como vos ves en las películas. Lo que llaman un loop, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un movimiento circular. Exacto. Eso, fíjate, el dibujito a la derecha, el avión que está dando la vuelta. Después, todo esto, digamos, quiero que miren los dibujitos porque si vos estás cursando física en la universidad o en el secundario, todos estos dibujitos son problemas que ellos te pueden llegar a tomar. Fíjate, por ejemplo, el disco que tiene un cubo ahí o puede tener una moneda, tiene un objeto, el cubo está dando vuelta. Esto vos medio como que no lo viste mucho porque nosotros en nuestra época o en la época de tu papá, digamos, estaba lo que se llamaba el tocadisco. O sea, vos ahora, ¿cómo escuchás música? Bueno, MP3, que son unos y ceros. Bueno, antes de eso estaba el compact disc, que por lo menos el compact disc giraba. Bueno, pero antes de eso, antes del cassette, estaba lo que se llamaba el tocadisco, que era un disco físico de vinilo que se ponía y giraba. Entonces, la gente hacía experimentos, ponía una moneda, ponía una goma a borrar, ponía hormigas, torturándolas y la hormiga... Bueno, entonces, eso representa este dibujito del disco con un objeto puesto ahí, un problema que se ha tomado millones de veces en parciales en el CBC y allá también, porque estos, digamos, problemas de movimiento circular son universales. Después, muy importante, tenés el ejemplo del auto que dobla, toma una curva, vos lo mirás de arriba, bueno, es parte de un movimiento circular. Claro, o sea, es raro que un auto dé una vuelta completa. En general, toma una curva, es parte de un movimiento circular. Después tenés, o sea, problemas de autos que toman curvas también muy tomado en exámenes parciales, finales. Después tenés movimiento circular en este plano. Bueno, son los famosos problemas de carritos, en donde se deja caer un carrito y el carrito da la vuelta, así como en la montaña rusa, digamos, da la vuelta. Y esos son también tipos de ejercicios que se toman mucho en parciales y finales. Perdón, me saluda Tukituki, gracias Tukituki. Y me saluda Luzario OOF. Acá estamos, gracias por estar en el Twitch. Acordate que el Twitch este queda grabado como por unos 15 días, ¿no? Vos lo podés mirar. Después pasa al canal de YouTube de TechArt. Y también todos estos dibujitos, este PDF que yo tengo acá, es esto mismo que está en la pantalla. También queda en el canal por si lo querés bajar, ¿no? Bueno, entonces, un auto que toma una curva. Después, problemas de carritos que dan vueltas al mundo. Muy tomado en parciales y finales. Después tenés el ejemplo de las ruedas de bicicleta, el piñón, y que con la cadena, que eso se usa mucho. Vos lo conocés de la bicicleta, o sea, vos pedaleas así. Bueno, acá tenés un engranaje que engrana con otro engranaje más chiquito atrás, o varios. Bueno, ahí tenés también un ejemplo. La rueda, rueda, porque mueven los pedales, los pedales mueven ese engranaje, y con la cadena mueve el engranaje de atrás, que mueve la rueda atrás. Bueno, hasta ahí tenés ejemplos de movimiento circular, pero hay miles. O sea, qué sé yo, tenés el lavarropas, tenés una calecita. O sea, nosotros acá en Argentina le decimos calecita, allá creo que se le dice tío vivo, no sé cómo le dicen. Calecita, ¿no? O sea, que da vuelta, hay caballitos que suben y que bajan, autitos. Bueno, hay millones de movimientos circulares. Entonces, estos son algunos ejemplos. Hasta acá se cortó el audio, ¿me dicen? Sí, pero... No sé si volvió. Debe haber vuelto. Y voy a preguntar si volvió o no. ¿Volvió el audio? Sí, está picando. ¿Picando está? ¿Volvió? Bueno. Yo creo que sí. Ah, no me contestan. Está picando el sonido acá, ¿eh? Así que deberían escuchar. Está picando ahí, bueno. Ahora sí vamos un poco más abajo, a donde dice el radial. Bueno, vos siempre, por favor, decime si se me ve bien, si se me escucha bien. Cualquier cosa me decís, me lo pones en el chat. Entonces, Movimiento Circular tiene varias cuestiones que hacen que el tema sea difícil. Difícil de entender, difícil de explicar. Por eso, digamos, si vos tenés que estudiar este tema y estás mirando el video este porque tenés que saber el tema, ya te debés haber encontrado con esos inconvenientes. Empecemos por lo siguiente. Movimiento Circular se divide en dos partes. Cinemática del movimiento circular y dinámica del movimiento circular. En Cinemática del movimiento circular, cuando te toman un problema, te van a preguntar, calcular, ¿la velocidad o la aceleración? ¿La velocidad o la aceleración? Y si el problema es de dinámica del movimiento circular, te van a pedir que calcules la fuerza. ¿Estamos? Cinemática es siempre velocidad, aceleración y dinámica y fuerza. En general, ellos en los parciales toman problemas de dinámica del movimiento circular. Yo hoy te voy a explicar Cinemática, o sea, velocidad y aceleración. Que vos me podés decir, bueno, si toman siempre Dinámica del movimiento circular, Aníbal explica Dinámica. No, no puedo porque para explicar Dinámica del circular, primero hay que saber Cinemática del circular. Entonces, por eso empiezo por Cinemática del circular. O sea, cómo calcular la velocidad y cómo calcular la aceleración. Entonces, empecemos por ver cómo se mide un ángulo. ¿Cómo medís vos un ángulo en, digamos, en el colegio? Porque vos en la vida diaria no vas a andar midiendo ángulos. Pero en el colegio, en la primaria o en la secundaria, cuando te pedían, vos tenías un ángulo así, querías saber este ángulo, cuánto valía. ¿Cómo se hacía? Se hacía con esto, mirá. ¿Qué le llaman transportador? Que uno nunca sabía si había que ponerlo acá al cero o había que ponerlo acá. Mirá, te lo dibujé más grande para que lo veas. No sé si la cámara lo puede tomar. Ahí, mirá. ¿Eh? Perfecto. Ahí tenés mi transportador marca ACME. Bueno, ¿ahí estoy para una foto o no? Che, mirá, sí. Bueno. ¿Hay audio o no hay audio? Bueno, no me dicen. Entonces, ¿qué pasa? Con esto vos podés medir ángulos. Si el ángulo es este, entonces vos ponés el cero coincidiendo con esto y marca así. Bueno, esto se supone que tiene que estar marcado de uno en uno. Este es un ángulo 45, este 90, hasta acá sería 180. Entonces, los ángulos se miden en grados. Ellos lo que hicieron es dividir toda la circunferencia entre 160 grados, que ahí hay, esta es una buena pregunta, o sea, la pregunta sería, ¿por qué ellos dividen la circunferencia entre 160 grados? Porque, vos decís, por ejemplo, un peso se divide en 100 centavos, un kilómetro se divide en mil metros, un metro se divide en 100 centímetros, o un centímetro se divide en 10 milímetros, siempre en 10. Entonces, ¿por qué la circunferencia toda entera se divide en 360? Esa es una buena pregunta, y si me la contestás, podría llegar a ganarte este jugoso chocolate, que ya te prometí anteriormente. Pero, acá, mirá, me dicen que lo ponga así en la cámara. Esto existe solo en Argentina, en otros lugares del mundo no. Si me estás mirando a otro lado, esto hay solo en Argentina. Bueno, ya está al revés esto, perdón. Ahí está. Bueno, contestame entonces la pregunta, ¿por qué ellos dividen la circunferencia entre 160 grados? ¿Por qué no en 100? Bueno, se probó también, digamos, el ángulo, si vos divís en 360, este ángulo se llama ángulo recto 90 grados, y todas las vueltas serían 360. Ahora, se probó dividir también toda la circunferencia en 400, lo que se llama grados franceses. Entonces, si toda la vuelta es 400, este ángulo recto sería de 100. Se llama sistema de grados franceses, pero no funcionó. La gente estaba acostumbrada a llamar este ángulo 90, este ángulo 45, y se usa ese sistema. Pero, acá en movimiento circular, se usa otro sistema de medición de ángulos, que es el ángulo medido en radianes. Y eso es lo que te quiero explicar. Entonces, vamos al dibujito exactamente, ese que está ahí. ¿Qué hacen ellos? ¿Por qué inventan este sistema de medición de ángulos en radianes, y no en grados? Respuesta, porque se necesita. Porque las fórmulas de movimiento circular, vos vas a necesitar que el ángulo esté en la fórmula en radianes. Podés ponerlo en grado, pero te van a quedar más las unidades, y no vas a poder simplificar. Entonces, por eso se inventó el sistema este radian. Fíjate lo que hacen ellos. Ellos dicen, yo trazo un ángulo, ¿no? Por ejemplo, este ángulo ahí, que está el dibujito. A esto, ellos lo llaman arco, que proviene del arco y la flecha, ¿no? Esto es el arco. Bueno, y lo que va desde el arco hasta el centro del círculo, es lo que se llama el radio. Entonces, ellos dicen, vos podés medir el ángulo en grados, decir, bueno, estos son 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados, pero a ellos se les ocurre hacer lo siguiente. Dicen, mira, vamos a medir el ángulo haciendo esta cuenta. Esta cuenta. El arco medido en centímetros o en metros, lo vamos a dividir por el radio. Repito la idea. El arco, ponele que sean 20 centímetros, dividido el radio, que ponele que sean 10 centímetros. Entonces, 20 centímetros dividido 10, me da 2. Eso sería un ángulo de 2 radianes. Si el arco son 30 centímetros y el radio son 10 centímetros, ahí tendría un ángulo de 3 radianes. O sea, lo que estoy haciendo al medir el ángulo en radianes es viendo cuántas veces entra el radio en el arco. ¿Estamos? Si yo tengo un ángulo de 3 radianes, lo que estoy diciendo es que en ese arco, en ese arco, el radio entra 3 veces. ¿Estamos? Eso es lo que ellos dicen. Que no es fácil de entender. O sea, esto lleva un poco de tiempo, hasta que uno se acostumbra a trabajar con ángulos en radianes. Repito, la idea es siempre. El arco dividido el radio. Acá aparece un problema que es el siguiente. El radio, ¿vos cómo lo medís? Muy fácil, agarrás una regla, pones así, tenés el círculo, medís el radio, te dará 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro. Fenómeno. Pero, ¿cómo medís el arco? Que vos me podés decir, bueno, el arco, ¿cómo lo mido? ¿Lo mido con una regla? Bueno, más o menos, porque el arco es una distancia curva. Entonces, vos tendrías que tener una regla que se curve. Cosa que se puede hacer. Cosa que se puede hacer, pero en la práctica, o sea, hoy en día hay millones de maneras de medir una distancia en línea curva, pero digamos que la idea para medir una distancia curva es esta. ¿Vos qué haces? ¿Cómo medís este arco? Muy fácil, agarrás un hilito, lo pones acá, lo vas poniendo arriba de la curva, ¿no? Entonces, después lo sacás, lo tirás, y ahí lo medís con una regla. ¿Estamos? Entonces, esa sería la manera de medir un arco. Repito, hoy en día hay miles de métodos, pero, si vos, por ejemplo, tenés que hacerlo en tu casa, y no tenés una regla que se curve, entonces, ese es el método. El método de poner una soga sobre el arco. Entonces, ahora quiero que veas la equivalencia. Esto lo vas a usar mucho. O sea, ¿cómo se pasa de grados a radianes? ¿Cómo pasa uno, un ángulo de 90 grados a radianes? ¿O cómo pasa toda la vuelta 360 a radianes? ¿O al revés? ¿Cómo pasa un ángulo uno de 3 radianes a grados? Porque yo te digo, bueno, un radian, ¿cuántos grados son? Bueno, fíjate la cuenta, por favor. 360 grados. 360 grados es toda la vuelta, ¿no? Imaginate así, toda la vuelta. Entonces, quiero pasar 360 grados a radianes para ver toda la vuelta de 360 cuántos radianes son. Entonces, fíjate la cuenta que hago. ¿Cuánto vale todo este arco? Pues yo, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer todo el arco, todo el arco dividido el radio. Estamos, entonces, hablando con letras sin dar valores, toda la vuelta, el arco, es el perímetro, es el perímetro de un círculo. Bueno, entonces, el perímetro de un círculo, trata de acordarte fórmulas de la primaria y la secundaria, es 2 pi por radio. 2 pi por radio. El pi es un número que vale 3,14, o, digamos, tiene un montón de decimales. Vos lo puedes tomar 3,14, 3,14, 16, 3,14, 15, 9, 26, 54. Bueno, ¿qué pasa? Como es un número que tiene muchos decimales, a los cráneos de la física no les gustó mucho tener que poner dos decimales, o tres decimales, o cinco decimales. Entonces, todos lo escriben así, mira, pi, que esta letra pi es la pi griega, que se la tomo porque la pi es la letra que indica perifería, perifería sería perímetro, ¿no? Bueno, porque pi se usa para calcular el perímetro. La fórmula para calcular el perímetro, un círculo es, repito, 2 pi por radio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo, todo el arco es 2 pi por radio, divido por el radio, entonces, mira ahí, 2 pi por radio, dividido radio, se me simplifica el radio, valga un metro, valga diez metros, el radio se me simplifica y me queda que toda la vuelta entera, que son 360 grados, equivalen a 2 pi. 2 pi, acuérdate, como pi es 3,14, 2 pi es 6,28. Entonces, ¿qué te está dando esta equivalencia? Te está diciendo que un radian es un ángulo tal que en toda la vuelta entran 6,28 radianes. ¿Estamos? Ese es un ángulo de un radian. Entonces, vamos a ver ahora exactamente cuántos en grados. Si yo sé que en toda la vuelta entran 2 pi, toda la vuelta, 6,28, divido los 360 grados, dividido 6,28, 3,60, dividido 6,28, o sea, 2 pi, hago esa cuenta y fíjate lo que me da. Me da 57, algo. Quiere decir que el ángulo de un radian, el ángulo de un radian, equivale aproximadamente a un poco más de 57 grados. Entonces, ahí te lo puse, se puede pasar a minutos y segundos también, el valor de un radian es 57 grados con 17 minutos y pico. Pero en general, uno usa coma, ¿no? 57 coma. Bueno, vamos un poco más abajo a la otra página. Perfecto. Bueno, para que tengas una idea, para que tengas una idea, un radian, ¿cuánto es? Mirá, este es un ángulo de 45 grados, ¿no? Este es 45 grados. El radian es 57 y pico, o sea que es casi 60. Quiere decir que estaría por acá. Este sería un ángulo de un radian. ¿Ves? Ahí te dibujé un ángulo exacto de un radian. ¿Cómo sé que es un radian? Bueno, porque si mirás el arco a ojo entra justo más o menos la misma distancia que el radio. O sea, el radio, si yo lo tomara con un hilo y lo pongo en el arco, entra justo una vez. Entonces, para que tengas una idea, el radian es más grande que el ángulo de una pizza, una pizza grande, ¿no? Una pizza grande, ¿cuánto mide en una porción? ¿Cómo se corta la pizza? No sé allá. Yo te digo acá en Argentina, la grande, la cortan así, mira, tuqui, 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 tuqui. O sea que la cortan en 8. Quiere decir que cada uno de esos ángulos, ¿cuánto es? 45 grados. Pues la corto en 4, tengo 90. La que se corta en 4 es la chica. No sé si allá hay chica o grande. Bueno, acá hay chica y grande. Y te aconsejo que si venís a Argentina te compres una pizza porque la pizza acá es la mejor del mundo. No en la italiana ni en la española. Lo siento mucho, señores. La mejor pizza del mundo está acá. Y los helados también, ¿eh? Los helados también. Vos sabés que el otro día, perdón, le hablo a toda la gente que está acá, vos me ves a mí, pero acá, digamos, está la producción, está el sonidista, está el fotógrafo, está la gente que maneja las cámaras, hay gente que vino a ver nuestro programa. Entonces, bueno, estás vos ahí, pero hay gente acá. Vos sabés que el otro día vino un youtuber de España y se quedó loco con los helados, loco con los helados de Argentina. Dice en España, vos vas a hacer una ladería, primero que hay 10 gustos, 12 gustos máximo. Vos no podés. Dice, acá hay 30 gustos. Encontré laderías donde vos, tienen 40 gustos. El tipo se quedó como loco. Aparte, después lo probó y dijo, pero esto, esto no es el helado que hay en España. ¡Hombre! Bueno, así que, vení a Argentina. Vos decís, tu papá dice que Argentina es un buen país. Yo te digo que no. Yo te digo que no. Yo te digo que no. Le digo a ustedes que no. Bueno, entonces, ¿a qué venía todo de la historia? La pinza. La pinza. Bueno, la pinza. La pinza. Bueno, venía a probar la pinza argentina. Entonces, el ángulo de una pizza de una porción es 45. Quiere decir que el radial es un poco más grande que la porción de una pizza. Bueno, vamos a la velocidad angular y en realidad acá empieza el tema de movimiento circular. Vamos a la velocidad angular, omega. Omega es esta letra, ¿eh? Que no es doble B, es omega. La O griega vendría a ser. Acá aparece un problema que es el siguiente. ¿Vos cómo medís velocidad en cinemática lineal? O sea, cuando un auto va en línea recta, cuando una persona camina. Hacés esta cuenta. Distancia que recorrió dividido tiempo que empleó. Distancia dividido tiempo. Eso te da metros por segundo, kilómetros por hora, centímetros por segundo. Los yanquis usan yardas por hora, millas por hora. Oye, mira, ahí está en la segunda yarda. Oh, va a cometer un horror. Oh, sí lo hará. Oh, miren cómo ha bateado esa pelota en la quinta yarda. Bueno, nosotros medimos en metros, ustedes allá también miden en metros. Los yanquis que hagan lo que quieran. Bueno, menos, menos pelearse con Rusia. Por favor. Bueno, eh, entonces, ¿qué dicen ellos? que acá en movimiento circular va a haber dos velocidades. ¿Por qué va a haber dos velocidades? Porque, supongamos un auto que toma una curva, entonces vos podrías medir qué distancia recorrido en metros, qué distancia recorrido en la curva en metros, y lo dividís por el tiempo. Eso te daría la velocidad en metros por segundo o en kilómetros por hora, que es lo que se llama velocidad tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque, si esta es la curva, la velocidad va todo el tiempo tangente a la trayectoria. ¿Estamos? Esa es la velocidad tangencial. ¿Cómo se calcula? Sí, empecé un poco al revés. Se calcula siendo la distancia que él recorrió, que vos la podés ver en el velocímetro del auto, digamos, qué distancia tiene la curva dividido el tiempo. Pero en movimiento circular se usa más la velocidad angular. Entonces, vamos de nuevo un poco para arriba. A la velocidad angular. Ahí está. A la velocidad angular. Ahí está la angular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que, dicen, digamos, cuando uno quiere resolver un problema de movimiento circular, no sirve tanto la velocidad lineal, o sea, medida en metros por segundo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un lavarropas, por ejemplo, que es algo que gira como movimiento circular, ¿qué le importa a uno de un lavarropas cuando vos lo vas a comprar? Lo que se llama las RPM, viste que hay lavarropas de 600, lavarropas de 800, lavarropas de 1000. ¿Qué es ese 600, 800,000? Respuesta, son lo que se llama las revoluciones por minuto, o sea, ¿qué tan rápido está girando el tambor del lavarropas? Que puede ser así o puede ser así vertical, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante a qué velocidad gira el lavarropas? Respuesta, es importante porque cuanto más rápido gira, más centrifuga y más saca el agua de la ropa, entonces te deja la ropa más seca, ¿estamos? Entonces, por eso es conveniente un lavarropas de 1000 RPM, ¿estamos? Bueno, que cuantas más revoluciones por minuto tiene, más cuesta. Entonces, ellos se dan cuenta que lo que importa, digamos, por ejemplo, el motor de un auto gira. El motor de un auto no puede girar a cualquier velocidad. Si gira muy, muy rápido, se funde, se rompe. Entonces, vos tenés que calcular a qué velocidad está girando, pero no la velocidad tangencial, también llamada velocidad lineal. Vos tenés que saber cuántas vueltas por minuto está dando o cuántas vueltas por segundo. Entonces, la palabra RPM, significa revoluciones por minuto. También hay RPS, revoluciones por segundo. En general, nosotros acá usamos RPM. Entonces, por ejemplo, un lavarropas, ya te digo, 600 RPM, 800 mil. El motor de un auto, cuando vos lo prendés y no apretás el acelerador, nada, entonces, ahí que está el motor regulando, se dice acá, ustedes allá le dicen motor en ralentí. acá le decimos motor regulando, que está el motor trum, 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 sin apretar el acelerador, esos son 800 vueltas por minuto, 800 RPM. Fíjate la velocidad, ¿no? O sea, vos tenés que imaginarte que de afuera no se ve, pero adentro del motor tiene el cigüeñal que está dando vueltas. Bueno, vos fíjate, cada minuto hace así 800 veces. ¿Eh? Qué velocidad, ¿no? Bueno, los motores de los autos van hasta 4.000 vueltas, 5.000 vueltas. Viste que ahora los autos tienen lo que llama el tacómetro, o sea, que te mide la cantidad de vueltas. Los autos pueden ir hasta 5.000, después está lo que se llama la zona roja, que vos lo podés llevar un poquito más de 5.000, pero no mucho más porque el motor se calienta y se funde. Entonces, hay que saber a qué velocidad está girando un motor, tanto sea el motor de un auto, el de un ventilador, el de la turbina de un avión, un lavarropas. Entonces, ellos dicen, no, 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 dejemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, o sea, está bien, existe, pero necesitamos saber la cantidad de vueltas por minuto que da un motor porque ese es el número que le sirve a la ingeniería, digamos así. Cuando uno construye algo que gira, eso que gira no puede girar a cualquier velocidad. Entonces, ellos dicen lo siguiente, vamos a llamar velocidad angular, ¿por qué angular? Para distinguirla de la tangencial, la tangencial es metros por segundo, kilómetros por hora. Entonces, dicen, vamos a hacer esta cuenta, vamos a ver qué ángulo gira el objeto en qué tiempo, qué ángulo gira en qué tiempo. Entonces, la cuenta que hacen es la que está ahí, fíjate, dice velocidad angular, es ángulo girado dividido tiempo empleado. Exacto, el ángulo es alfa, yo puse delta alfa porque en realidad es ángulo final menos ángulo inicial, pero si el ángulo inicial es cero, directamente es el ángulo. O sea, si giro 30 grados en 10 segundos, entonces la cuenta te daría 30 grados dividido 10 segundos te da 3 grados por segundo. O sea, es un movimiento que está haciendo cada segundo 3 grados, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, la velocidad angular vos la podés medir en grados por segundo o grados por minuto, pero no sirve porque digamos, es difícil de entender. Hay que medir las cosas en vueltas por minuto, que es lo que es más fácil de entender. Entonces, vamos a pasar digamos, vamos a explicar cómo se pasan revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Por qué? Porque vos a su vez en los problemas, en los ejercicios que te tomen, tampoco vas a poder poner la velocidad en RPM. O sea, a veces sí, pero a la larga siempre vas a tener que pasarla a radianes por segundo. Arriba radianes, abajo segundos. O sea, no grados dividido por segundo, sino radianes por segundo. Entonces, vamos a ver la primera transformación que es cómo pasar de RPM, que es el dato que muchas veces ellos te van a dar, te van a decir, se tiene la hélice de un avión que gira a 2000 RPM, calcule, no sé, la velocidad tangencial, calcule la aceleración centrípeta, que después te lo voy a explicar, calcule, etcétera, etcétera. Entonces, vos vas a tener que poner la velocidad angular, angular, en radianes por segundo. Entonces, se llama angular porque abarca cierto ángulo en cierto tiempo. Entonces, fíjate la cuenta que hago. Por ejemplo, una velocidad de 60 RPM, yo la quiero pasar a, este, radianes por segundo, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo quiero una vuelta de una revolución por segundo, pasarla a radianes por segundo. Entonces, una revolución, revolución es vuelta, ¿no? Revolución es vuelta. Entonces, una vuelta, una vuelta en radianes. En grados son 360 grados. En radianes, ¿cuántos son? 6,28, o sea, 2 pi. O sea, 2 pi. Entonces, yo tengo que hacer esta cuenta. Una vuelta por segundo, tengo que hacer 2 pi dividido un segundo. O sea, yo lo que estoy pasando es 60 revoluciones por minuto. 60 revoluciones por minuto son una revolución por segundo. ¿Estamos? O sea, cada minuto que pasa hace 60 veces así. O sea, que cada segundo que pasa da una vuelta. Y por eso yo hago la cuenta. Una revolución por segundo. Entonces, 360 grados por segundo, pero, repito, no se usa poner la velocidad angular en grados por segundo. Se usa poner en radianes por segundo. Entonces, como 360 grados son 2 pi, me queda 2 pi dividido segundo. Entonces, quiere decir que una velocidad de 60 RPM son 2 pi cada segundo. 2 pi radianes por segundo. O sea, 6,28 radianes por segundo. Entonces, fíjate acá la primera de las complicaciones de movimiento circular que es la siguiente. ¿En qué unidades mido yo la velocidad angular? Fíjate, la velocidad tangencial metros por segundo, kilómetros por hora. Ahí no hay problema. Igual que en cinemática lineal. Pero la velocidad angular tenemos tres maneras de medirla que son las siguientes. RPM o RPS, o sea, revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Esa es una manera. Otra manera es grados por segundo que, repito, no se usa. Podrías en un problema eventualmente poner grados por segundo, pero no vas a poder simplificar. Entonces, te van a pedir, calcule la fuerza newton que actúa y vos no vas a poder simplificar. Entonces, vas a tener que usar la tercera manera que es radianes por segundo. Entonces, fíjate las unidades que quedan. La palabra radian en realidad no se pone. Entonces, porque 60 RPM ¿cuánto me quedó? Me quedó arriba 628 y abajo un segundo. Pero esos 628 radianes 628 radianes no se escribe la palabra radian. Entonces, la velocidad angular de 60 RPM queda así. 1 dividido segundo. Ese 1 que te indica te indica una vuelta te indica, perdón, un radian una velocidad de 60 RPM es perdón, es 628 1 sobre segundo y entonces las unidades de la velocidad angular te quedan en arriba 1 y abajo segundo. Que uno podría decir ¿pero no puedo poner radianes por segundo? Podés, pero no se usa. No se usa. Queda la velocidad angular en 1 sobre segundo. Entonces, este es el primer lío que aparece acá en movimiento circular. Concretamente, el lío es que la velocidad angular queda en unas unidades raras que se mide arriba el número 1 que vendría a indicar un radian y abajo segundos. Entonces, una velocidad de 6,28 1 sobre segundo es una velocidad angular de 60 RPM. Por ejemplo, estamos, entonces, esto es con respecto a velocidad angular que es la que más vas a usar vos en los problemas. Cuando ellos te tomen un problema pueden darte la velocidad lineal o pueden pedirte que la calcule la velocidad tangencial pero la que más vas a usar es la angular. Entonces, estamos, fíjate, si me querés preguntar algo me lo preguntás en el chat si no vamos a velocidad tangencial. Perfecto. Vamos a velocidad tangencial. Preguntarles si te escuchan bien. Es que no me, no sé cuánta gente hay, debe haber poca gente. Me preguntan si se me escucha bien porque antes alguien dijo que lo escriban en el chat. Si, escríbeme por favor si se me escucha bien, si se me ve bien. Bueno, movimiento circular, entonces, la primera complicación que tiene es que existe el radian, que no es fácil de entender. La segunda complicación que tiene es que ahí te ponen excelente, se escucha. Se te escucha, gracias. ¿De dónde sos? No te conozco. Los otros chicos si los conozco, vos no te conozco. ¿Estás en el CBC? Bueno, entonces, la primera complicación es que aparece el radian. La segunda complicación es que aparece una segunda velocidad, o sea, en movimiento circular tenemos dos velocidades que es la tangencial y la angular. Y la angular y la angular se miden unas unidades rarísimas que son radianes por segundo que termina siendo uno sobre segundo. ¿Estamos? Se te escucha muy bien, Romy, gracias. Bueno, fenómeno. Entonces, fíjate, vamos a la primera fórmula de movimiento circular que vas a usar todo el tiempo que es esta, que la velocidad tangencial es omega por r. ¿Cómo se deduce esa fórmula? Se deduce así, mira, la velocidad tangencial ¿qué es? Es el arco que recorrió el auto o lo que se está moviendo como movimiento circular dividido el tiempo que pasó, ¿no? El arco dividido el tiempo que pasó. Bueno, pero como el ángulo medido en radianes, seguime, el ángulo, el ángulo alfa, el ángulo medido en radianes, es el arco sobre el radio, yo paso el radio multiplicando y me queda que el ángulo en radianes por el radio es el arco. El arco es el ángulo en radianes por el radio. Entonces, fíjate lo que pongo, pongo el arco, lo reemplazo por alfa en radianes multiplicado por el radio. Me queda arriba alfa en radianes por el radio. ¿Estamos? Y abajo divido por el tiempo. ¿Pero qué pasa? Alfa en radianes dividido el tiempo, alfa en radianes dividido el tiempo es la velocidad angular, omega, ¿no? No es W, es omega, es la O griega. Entonces, conclusión, queda la primera fórmula muy importante, fórmula básica de movimiento circular que es esta. Que la velocidad tangencial se calcula multiplicando la velocidad angular por el radio. ¿Estamos? Y acá es lo que yo te decía. La velocidad angular, para que a vos la velocidad tangencial te dé metros por segundo o en kilómetros por hora, la velocidad angular no la podés poner en grados por segundo. Grados arriba, segundo abajo. No la podés poner en RPM. Tenés que poner las radianes por segundo. Entonces, vos poniendo la velocidad en radianes por segundo al multiplicar por el radio te va a quedar la velocidad tangencial en metros por segundo o en kilómetros por hora. ¿Estamos? Bueno, soy de la UTN pero que usé física hace años solo para recordar. ¿Cuál UTN? Perdón, me dice Irtel. ¿Cuál UTN? ¿Sos de Buenos Aires? ¿De dónde? Vos sabés que la UTN es una universidad genial que está en todo el país. Yo adoro la UTN. ¡Viva la gente de la UTN! Bueno, UTN es Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Te digo porque acá en Buenos Aires, no digas que te lo dije yo, pero hay como una especie de, digamos, si vas a estudiar ingeniería, ah, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires. Muchachos, primero no es la única universidad y aparte está la tecnológica, la UTN. Bueno, de Buenos Aires, sí. Bueno, bienvenida, ¿qué carrera? ¿Cuál ingeniería seguís o seguís sistemas? Bueno, entonces, vamos un poco más abajo. Yo lo veo, lo veo acá el chat, pero prepárate porque dentro de poco te voy a hacer una pregunta difícil y ahí sí te te voy a hay alguien de mecatrónica, dice. Sí, Ángel Fernández. Espera, mecatrónica, ah, sos de sistemas, bueno, agarrate sistemas, pero sistemas ya sabés, tenés trabajo, ya debés tener trabajo. Bueno, Ángel sos de mecatrónica, pero espera, ¿dónde estudias mecatrónica? En la UBA no hay mecatrónica y en la Tecno tampoco. Bueno, te digo porque a mí me gusta que la gente diga, mira, soy de Salta, soy de Jujuy, soy de Tucumán, estudio esto, o soy de Colombia, soy de Perú, me gusta saber, digamos, la gente que nos ve, que nos mira, que no sigue este programa, pero en realidad, ¿qué es lo que quieren? Esto, creo vos, papá, esto, creo vos, esto, creo vos. Bueno, esto es mío, me lo como yo. Pero espera, porque te tengo, esto te lo tengo que hacer una pregunta para que te ganes. Bueno, entonces vamos un poquito más abajo, ¿dónde estamos? ¿Período T? No veo, ahora, bueno, pero un poco más arriba estábamos, creo, ¿no? Acá, mira, a ver ahí. Ah, allí sos de Bolivia, bueno. velocidad tangencial, bueno, está bien, entonces vamos al periodo T. Velocidad tangencial, aprendete la primera fórmula, omega por R. Está bien, velocidad tangencial, omega por R. Vamos al periodo T. T grande, T grande. Bueno, cuando el cuerpo da vueltas, hay un tiempo que tarda en dar justo una vuelta. Ese tiempo que tarda en dar justo una vuelta, se lo llama periodo, periodo T. Viene de que, digamos, es el periodo de tiempo que el objeto tarda en dar una vuelta, sea una calecita, sea una, sea una, lo que sea, digamos, la Tierra, por ejemplo, alrededor de Sueque, ¿cuánto tarda para dar una vuelta? 24 horas. ¿Estamos? Bueno, entonces el periodo de rotación de la Tierra es 24 horas. Y alrededor del Sol, ¿cuánto tarda? 365 días. Entonces, el periodo de rotación alrededor del Sol de la Tierra es 365 días. Entonces, repito, ¿qué es el periodo T? T grande, T grande. Respuesta, el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta. Bueno, vamos a la frecuencia, que se usa mucho. Frecuencia es uno sobre el periodo. Vendría a ser, hay que pensarlo esto un poquito, es el número de vueltas que el objeto da en un segundo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por ejemplo, si tarda cinco segundos en dar una vuelta, el periodo cinco segundos. Pero la frecuencia es diferente. Es uno sobre el periodo y es el tiempo que, el número de vueltas que el objeto da por segundo. O sea, si la frecuencia es cinco y se mide también en uno sobre segundo. Si la frecuencia es cinco, uno sobre segundo, quiere decir que cada segundo el objeto está dando cinco vueltas. ¿Estamos? Bueno, hasta acá bien. Pregúntame por qué ahora vamos a aceleración centrípeta, que es todo el problema de movimiento circular. ¿No? Yo te dije, hoy vemos cinemática. Cinemática, ¿qué? Calcular velocidad o aceleración. Velocidad ya lo vimos. La tangencial y la angular. Y ahora vamos a aceleración centrípeta. Por eso te pregunto si hay, este, me quieres preguntar algo hasta ahora o entro en aceleración centrípeta y agarrate. La rodesia no se mancha. Te dicen que la rodesia no se mancha. ¿Y qué quiere decir la rodesia no se mancha? No, escríbeme claro. ¿Qué quiere decir la rodesia no se mancha? No, escribió mal. El traductor de... El chat GPT. El chat GPT. Tal vez es el chat GPT que no se está escribiendo. Bueno, la gente que está acá se ríe, ¿eh? ¿Querés venir a ver el programa? Podés venir. Bueno, estamos en Capital, Buenos Aires, Argentina, en Capital. En el, ¿cómo se llama esto? Polo... Científico-tecnológico. Polo científico-tecnológico, que tendrías que ver lo que es, ¿eh? Tendrías que ver lo que es. Vale la pena. Bueno. Vamos a aceleración centrípeta. Fijate esto. Y acá, repito, lápiz y papel, señora, porque esta es la parte difícil de movimiento circular. Acá aparece un problema terrible, en Palermo, sí, no, no es el CONICET. ¿Me dicen si tú? Al lado. El edificio al lado. Es el edificio al lado. Ah, el CONICET. Está bien. Hay varios edificios. este, ¿dónde está el museo de, ¿cómo se llama el museo? C3. C3 se llama. Centro Cultural de la Ciencia. Centro Cultural de la Ciencia. Bueno. Sí, en Palermo estamos. Lo que eran las bodegas, GIOH, todo eso, tenés que ver lo que hicieron, ¿eh? Bueno, por ejemplo, acá yo estoy, no lo ves, pero estoy en un estudio impresionante, gigante, con todas las paredes, con, ¿cómo se llama? el acolchado ese anti-eco, cámaras, no sé, yo pregunto, ¿no? ¿de dónde sacaron la plata de estos tipos para hacer semejante estudio, para poner el sonidista y el camarógrafo y el que mira la cámara y el que maneja la segunda cámara y las computadoras? Está bien, yo no pregunto. Bueno, entonces, fíjate lo siguiente, aceleración centrípeta, centripeta, que hacia el centro apunta, centripetare, apuntar hacia el centro, centrifugare, alejarse del centro, ¿estamos? Pues, espera, ¿es centrípeta o es centrífuga? No, por eso te digo, es centrípeta, ¿cómo? pero la gente habla de fuerza centrífuga, bueno, ese es uno de los problemas del movimiento circular, que está la confusión entre centrípeta y centrífuga, nosotros vamos a hablar de centrípeta, aunque en la vida diaria la gente habla de centrífuga, o sea, que se aleja del centro, fuga del centro, nosotros hablamos de centrípeta que apunta hacia el centro, entonces, fíjate el dibujito, ¿qué pasa con la velocidad acá en movimiento circular? ¿y por qué se habla de aceleración? porque la primera pregunta que uno puede hacer es esta, che, Aníbal, ¿por qué hay velocidad aceleración centría, aceleración en movimiento circular? sí, se supone que el objeto está siempre moviéndose, no sé, a 200 RPM, a 800 RPM un motor, perdón, hablamos de lo que llama, no te lo dije, MCU, o sea, estos movimientos circular uniformes, los objetos acá giran todo el tiempo a la misma velocidad angular, siempre a 200 RPM o siempre a 10 radianes por segundo, no aumenta la velocidad, entonces, como la velocidad angular no aumenta y la tangencial tampoco, esto lleva a la gente a veces a decir, perdón, ¿de qué aceleración estamos hablando si el objeto está yendo todo el tiempo a la misma velocidad? siempre las mismas RPM del lavarropas, o si yo miro un auto en una curva y lo miro de arriba, el tipo va tomando la curva siempre a 100 por hora, ¿por qué hablamos de aceleración? si no hay cambio en la velocidad, porque hay que acordarse un poco de cinemática, ¿no? ¿cuándo hay aceleración? la respuesta de la física es, hay aceleración cuando cambia la velocidad, si la velocidad cambia hay aceleración, o sea, una moto acelera, un auto acelera, si va a 100 por hora todo el tiempo no acelera, acelera cuando vos estás con la moto, runda, 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 el semáforo está rojo, arrancas, vas aumentando la velocidad, tenés aceleración, entonces, cambia la velocidad y aceleración, entonces, ¿por qué en el movimiento circular hay aceleración y la aceleración es centripeta, o sea, que apunta hacia el centro? por lo siguiente, vos fijate el dibujito, la velocidad en un momento apunta así, después apunta así, la tangencial, después apunta así, después apunta así, o sea, la velocidad tangencial sea el objeto que sea que esté girando, un auto, una calesita, la nc de un avión, un trompo, lo que sea, la velocidad tangencial va cambiando de dirección, si bien, si bien en módulo, la velocidad, imagínate un auto, si bien el módulo del auto que toma la curva siempre son 100 kilómetros por hora, pone L, la velocidad cambia de dirección, entonces, ¿qué dicen los cráneos a la física? dicen esto, tiene que haber aceleración, ¿por qué? porque, si bien la velocidad no cambia el módulo, o sea, el largo de la flecha con el cual yo represento la velocidad, es siempre lo mismo, 100 kilómetros por hora, por ejemplo, sí cambia de dirección, entonces, al cambiar de dirección, se produce una aceleración que va a apuntar hacia el centro, que se llama centrípeta, y, fíjate ahí, la piedra, eso es una piedra también, que digamos, si está girando así, la velocidad tangencial va así, y la aceleración centrípeta va hacia el centro, entonces, ahora prefiero no explicarte por qué esta aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad tangencial, o sea, la tangencial es, valga la redundancia, tangente, y la centrípeta apunta hacia el centro, hay una demostración, hay una demostración, pero, lo vamos a dejar cuando yo te explique dinámica del circular, y ahí agarraste, porque, ya te dije, cinemática del circular no se toma, se toma dinámica en los parciales, en los finales, en los exámenes, que, repito, yo no te puedo explicar dinámica del movimiento circular sin ver primero cinemática del movimiento circular, que es lo que estamos viendo, entonces, sin mucha explicación, vamos a la fórmula de la aceleración centrípeta, está un poco más abajo, la aceleración centrípeta se calcula haciendo esta cuenta, fíjate, hay dos maneras de calcularla, hay una deducción, que yo no la voy a hacer acá, porque es un poco complicada, hay dos maneras de calcular la aceleración centrípeta, se le suele poner A, A sub C, o A sub Cp, se calcula así, velocidad tangencial al cuadrado, arriba, dividido el radio, O, O, omega cuadrado, omega, la velocidad angular al cuadrado, por el radio, ¿estamos? esta es la manera de calcular la aceleración centrípeta, estas son dos fórmulas que hay, y esto, insisto, tiene una demostración que yo no lo quiero hacer acá, porque vos digamos que en principio tenés que saber resolver problemas, y para resolver problemas primero tenés que entender, saber usar las fórmulas, ¿estamos? Entonces, sin mucha explicación, ¿cómo se calcula la velocidad, cómo se calcula la aceleración centrípeta? Respuesta, velocidad tangencial al cuadrado, arriba, dividido radio, abajo, O, omega cuadrado, arriba, por radio, multiplicado por el radio. Si te fijas un poco, las unidades, que no lo puse muy mal, yo tendría que haberlo puesto, ¿en qué se mide la aceleración centrípeta? Se mide, si lo pensás un poco, BT cuadrado, queda metro cuadrado, dividido segundo cuadrado, dividido radio, queda metro, dividido segundo cuadrado. ¿Estamos? O sea, que la aceleración centrípeta se mide en las mismas unidades que veíamos en MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Arriba metro, abajo, segundo cuadrado. Si haces omega cuadrado por R, también, porque acordate, omega, ¿en qué se mide? Arriba no tiene unidad, abajo, segundo, omega cuadrado, te queda uno, dividido segundo cuadrado, por el radio, te queda metro arriba, segundo cuadrado abajo. Entonces, resumiendo, aceleración centrípeta, sin hacer, repito, un gran análisis, ¿eh? Porque esto, digamos, habría que deducirlo. ¿Qué es la aceleración centrípeta? ¿Qué es la aceleración centrípeta? Es una aceleración que apunta siempre hacia el centro, o sea, perpendicular a la velocidad tangencial. Cuando la velocidad tangencial va así, la centrípeta va así, la tangencial va así, la centrípeta va así, la tangencial va así, la centrípeta va así. Es una aceleración que apunta hacia el centro y se calcula con cualquiera de estas dos fórmulas. Velocidad tangencial cuadrado sobre radio, o también omega cuadrado por r. ¿Estamos? Bueno, hasta acá me querés preguntar algo, perdón, miro el chat. En Palermo, el CONICET, no, ah, el C3, sí, Centro Cultural de la Ciencia, me dice, lindo lugar entonces, el auditorio está muy lindo, y el Centro Cultural Corojo, bueno, ah, trabajaste en el CONICET, bueno, ah, trabajó en el CONICET, bueno, qué bien, bienvenida, bueno, hasta acá me querés preguntar algo, si no, vamos a dos últimas fórmulas, y después sí, una pregunta, de mucha preguntación. ¿Tenemos cinco minutos todavía? Cinco. Cinco minutos. Entonces, vamos a dos fórmulas más, y después una pregunta. Yo, en realidad, preparé un problema también, quería que lo vieras, pero bueno, no, no me va a dar el tiempo. Vamos a lo siguiente. Dos fórmulas más. Vos fijate que, omega, era, arriba, el ángulo girado, dividido el tiempo que pasó. Entonces, cuando el objeto dio una vuelta entera, el ángulo que giró en radianes, en radianes es 2pi, 6,28, en radianes. ¿Y qué tiempo pasó? Pasó un periodo T. Entonces, hay otra fórmula, otra manera de calcular la velocidad angular, que es, arriba 2pi, y abajo dividido T. 2pi serían 2pi radianes, o sea, 2pi, acordate, es el número 6,28, ¿estamos? Y T es el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Acordate esta fórmula, porque es muy usada, ¿eh? Es muy común que en un problema de movimiento circular, ellos te digan, se tiene un, no sé, un trompo, que está girando con un periodo T de, este, un segundo, por ejemplo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, vos, para calcular la velocidad angular, haces 2pi, 6,28, dividido un segundo. Bueno, y otra fórmula, como el periodo T es, es 1 sobre F, te queda esta otra fórmula, que, también se usa, que es, omega, la velocidad angular, de 2pi por F. Entonces, dos fórmulas, tenélas anotadas, acá nosotros en el CBC, dejamos que el alumno venga a los exámenes con una hoja con las fórmulas, no se hallaste, que en algunos lados no dejan, pero yo considero que está bien eso, que te dejen venir con una hoja de fórmulas, porque son muchas fórmulas, viste, no, antes se usaba que el alumno memorizara todo, pero ahora en la época del internet, que, que antes el profesor te decía, caballero, mire las fórmulas en el libro, pero ahora, ¿qué libro? Si está todo en el teléfono. Bueno, entonces, dos fórmulas muy importantes, 2pi sobre T, y 2pi por F. ¿Para qué sirven esas fórmulas? Para calcular la velocidad angular, cuando te dan el periodo, o cuando te dan la frecuencia. La palabra frecuencia, perdón, no te lo aclaré, viene de, cuando a vos te dicen, ¿con qué frecuencia vas a la facultad? ¿Con qué frecuencia vas al cine? Bueno, la gente no va más al cine, che. Antes se decía, ¿con qué frecuencia vas al club? Por ejemplo. Bueno, entonces uno dice, bueno, tres veces por semana, ¿estamos? Entonces, es la cantidad de veces por unidad de tiempo, que en el caso de movimiento circular es la cantidad de vueltas que el objeto da en un segundo. Bueno, hasta acá bien, ¿me querés preguntar algo? Porque si no, no me da el tiempo para resolver este problema, pero sí me da para hacerte una pregunta, de mucha preguntación. Este es un problema para empezar a entender, ¿no? Te dicen que bueno que volviste. Perdón. Ah, Tuki. Acá estoy, Tuki. ¿De dónde sos, Tuki? Bueno, ¿me querés preguntar algo? Si nos vamos, ¿cómo estamos con el tiempo? Tuki. la idea es que, me quedan tres minutos, bueno, la idea es que vos dentro posible interactuas. ¿Cuándo sigue? Sigo el lunes que viene. Yo voy a estar todos los lunes a las siete de la tarde, hora de Argentina. ¿Estamos? Cero dudas. No puede ser cero dudas. Este es un tema, este es un tema, es espinoso, o sea, circular es un tema que tiene muchas vueltas. Bueno, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Podemos ir a las fórmulas de nuevo? Ahí viene. Acá estás. La próxima clase podemos hacer ejercicios. Claro, lo que pasa es que Angie me pregunta, me pregunta si la clase que viene podemos hacer, ejercicios. Sería la idea, porque movimiento circular se aprende, como todo física, haciendo ejercicios, pero no sé si podemos cambiar el cronograma. Yo tenía un cronograma, la clase que viene. Vamos con ejercicios. Sí, 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 hacemos ejercicios de movimiento circular. vemos, yo te voy a avisar en algún videito, en algo, porque, ¿qué pasa? Mi idea, como empiezan las clases en el CBC de física y biofísica, mi idea sería seguir un poco las clases del CBC. Entonces, por eso quería empezar con movimiento circular. Estilismo Informe, que es lo que se va a ver esta semana en el CBC, antes de la Santa Semana. Bueno, entonces, vemos, a ver si empiezo con MRU, después MRV, todos los temas de cinemática, o esto que habría que hacer ejercicios. Vamos a una pregunta, ¿podemos ver las fórmulas? Bueno, fíjate la fórmula, la selección centrípeta, por, la pregunta es por esta rodilla. ¿Puedo hacer la pregunta y cortamos? Sí. Bueno, y nos vemos el lunes que viene. Acordate, te repito, esto queda grabado unos 15 días, después ellos lo pasan al canal de TechCard de YouTube, y este PDF que ves ahí en la pantalla, también ellos lo guardan en Tech. Bueno, entonces, por una rodilla que tendrás que venir a buscar acá. Fíjate lo siguiente, vamos a la fórmula de la selección centrípeta. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, o, omega cuadrado por R. ¿Estamos? Dos fórmulas es un, una magnitud de la física, que para calcularla vos tenés dos fórmulas diferentes. Una es, velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, y la otra es omega cuadrado por R. Entonces, la pregunta es, vos fijate las fórmulas, en una de las fórmulas, el radio está dividiendo, y en la otra fórmula, el radio está multiplicando. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿La selección centrípeta es proporcional al radio, o inversamente proporcional al radio? Gracias por haber estado en el Twitch de Aníbal, contestame esa pregunta, y te ganarás esta jugosa rodesia. ¿Todo bien? ¿Cortamos? ¡Adiós! 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 Gracias.